La guerra de Vietnam fue un conflicto armado que tuvo lugar durante la década de 1960 y es el ejemplo perfecto de cómo el hecho de destapar la desinformación puede cambiar el curso de una revolución. En 1960, Vietnam estaba dividido en dos, el norte comunista y el sur capitalista. Las tensiones entre ambos bandos eran insostenibles y en 1965, tras cinco años de guerra en los que Vietnam del Sur iba perdiendo, Estados Unidos decidió intervenir para apoyar al sur. Grupos de estudiantes de todo Estados Unidos se manifestaron en los campus universitarios para protestar contra la guerra y el sistema de reclutamiento por sorteo, por el que cualquier joven de entre 20 y 34 años podía ser seleccionado al azar para ir a la guerra. Con ese sistema de reclutamiento, unos 40.000 jóvenes eran reclutados mensualmente, alimentando así el movimiento contra la guerra. La guerra se convirtió en el eje principal del activismo político estudiantil. El movimiento fue secundado también por intelectuales, reconocidos artistas y miembros del movimiento hippie. Los medios de comunicación y el acceso a la información desempeñaron un papel decisivo en el fin de la guerra. A medida que los periodistas de investigación empezaron a indagar en la versión oficial estadounidense del conflicto bélico, descubrieron la verdad sobre las condiciones en el sudeste asiático. Los múltiples escándalos y las fotografías e imágenes de muertos y destrucción que aparecieron en las noticias hicieron que la opinión pública estadounidense se volviera cada vez más contraria a la guerra. En 1973, Estados Unidos y Vietnam firmaron los Acuerdos de Paz de París, en los que Estados Unidos retiró finalmente sus tropas de Vietnam. La guerra terminó en 1975 con la victoria de Vietnam del Norte sobre Vietnam del Sur.